Enhorabuena presenta Pediatría Lo que le había anunciado hace instantes, nada más, estamos más que listos vamos a emprender este viaje pediátrico porque está junto a nosotros el doctor Walter Yáñez que nos va a despejar todas nuestras dudas hoy hablamos sobre la bronquiolitis doctor, este es un tema que se ha ido repitiendo día a día y se afecta más en esta época Sí, bueno, es un tema muy común, muy frecuente en nuestra población mucho más en la zona del oriente por las diferencias climáticas que se tiene a veces entre la humedad y los cambios de clima ¿Qué es la bronquiolitis? Bueno, la bronquiolitis como tal es un proceso de una inflamación del bronquiolo los bronquios, en la estructura del pulmón está la tráquea, el bronquio grande y como si fuera un árbol unas ramitas más chiquitas que son los bronquiolos la inflamación de esa zona se llama bronquiolitis ¿Te parece si antes vamos a revisar esta producción que preparamos para que vayamos entendiendo a profundidad el tema? La bronquiolitis se caracteriza por secreción nasal, tos y dificultad para respirar en lactantes Hoy en nuestro informe de pediatría hablaremos sobre este tema, la bronquiolitis Esta enfermedad suele ser una infección estacional característica de las temporadas frías principalmente en invierno y primavera y afecta por igual a lactantes del género masculino que el femenino está producida por un virus, principalmente por el virus que se llama sinsitial respiratorio Pueden estar involucrados algunos otros virus también, pero frecuentemente es este que mencionamos ¿Por qué se caracteriza? Porque en algún momento puede empezar como un resfrío común y esa infección va bajando progresivamente hacia la parte terminal de los bronquios hacia los pulmones y el niño empieza a presentar además de la fiebre que no es muy elevada, que no es muy alta va a empezar a presentar tos y fundamentalmente dificultad para respirar En esta enfermedad de tipo viral es muy frecuente que tras un episodio de bronquiolitis sobre todo si el niño ha precisado hospitalización durante los siguientes meses o incluso años sus resfriados cursen con síntomas similares a los de la bronquiolitis inicial Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a los padres ¿Usted sabe cuáles son los síntomas de la bronquiolitis? El problema de los bronquios, una inflamación Ah, honestamente no Es una inflamación de los bronquiolos, que es una patología que se da en los pulmones No, no tengo ni idea En este momento ya comienza el informe de pediatría Aliste sus consultas, ya comenzamos Escuchábamos en la producción que este es un tema netamente viral, ¿es así doctor? Sí, yo diría que el 80 al 85% de la causa son virus Dentro de ellos hay un virus que se llama el virus respiratorio sincicial que es el más frecuente de todos los virus en producir la bronquiolitis Nuestros niños que se ven más afectados son los más pequeñitos Hablamos de muy temprana edad, desde los dos meses ya pueden ser afectados por estas enfermedades Sí, los menores de seis meses son como el grupo etario más susceptible De ahí entre los seis meses y el año también es como otro grupo Y a partir del año para adelante es menos frecuente encontrar, pero no es raro ¿Y cuáles son las diferencias o los síntomas que encontramos con un respiratorio normal? Aquí predominantemente es la dificultad respiratoria que tiene un bebé, digamos De esos chiquitos de dos, tres meses Es una dificultad respiratoria donde uno ve que se le hunden las costillitas Se le hunde debajo de un tiraje subcostal que se llama Y tiene una tos de ahogo, es una tos que no lo deja respirar ¿Puede llegar a la muerte? Se ponen rojitos y hasta moraditos de toser Ahora, dependiendo del compromiso bronquial, obviamente eso ya puede, eso nos va a determinar la severidad del cuadro Tenemos algunas consultas desde las calles y las vamos a escuchar y las replicamos a continuación Doctor, ¿será que podemos curar con un tratamiento casero? Enhorabuena Bueno, tratamiento casero como tal para la bronquiolitis no hay Si bien es un proceso viral y autolimitado Eso quiere decir que va a tener su ciclo en el cuerpo No es bueno dar tratamientos caseros Más aún sabiendo que son niños menores de seis meses, menores de un año En los cuales la automedicación por ahí puede ser perjudicial Sí se le puede ofrecer un ambiente confortable, un ambiente bien ventilado Eso y en aquellos mayores de seis meses tal vez el aporte de líquido es lo más importante Sí ya es importantísimo que esto haya una consulta pediátrica para que el pediatra en sí haga el tratamiento de elección ¿Y el tema de neumonizar a nuestros hijos? ¿Ayuda o no ayuda? ¿El interlo? El vapor El vapor Ayuda Ayuda Así como por ejemplo el tratamiento de elección en la bronquiolitis son las nebulizaciones El vapor puede ayudar y mucho también a que ese niño pueda respirar un poquito, un poco mejor Doctor, el proceso, si hablamos de un proceso viral, entendemos que tiene ciertos días, ¿verdad? De duración ¿Cuántos días para que después de esos días le pongamos más alerta al tema, no? Bueno, normalmente la bronquiolitis como tal es de evolución larga, dura entre 7 y 10 días Pero la tos por ejemplo puede perdurar hasta por dos semanas Que eso no les preocupe a muchos papás que hayan sufrido a sus niños bronquiolitis Que por ahí, aquí cerca de haber acabado la enfermedad todavía persista con tos Porque es el mecanismo de defensa para expulsar esa secreción El bronquiolo cuando se inflama produce mucho muco Ese niño, la única forma de movilizar esas secreciones es con la tos Pues por ahí va a perdurar la tos un tiempo más Vamos a seguir revisando las consultas que nos hacen desde la calle Doctor, esta enfermedad es contagiosa Porque yo tengo una niña de dos años y quiero saber si es contagiosa Enhorabuena Sí, los procesos virales son contagiosos Obviamente una niña de dos años es como que menos susceptible de agarrarse en proceso de este tipo Pero no está tampoco exenta Es fundamental y recomendable, como ya hemos hablado desde el principio Que si es un grupo etario el más afectado, el menor de seis meses La lactancia materna es fundamental La leche materna tiene elementos inmunológicamente que no tiene otra leche Que van a aportar y que van a ayudar a que ese niño por ahí combate de mejor manera en todo caso la bronquiolitis ¿Qué niños son los más propensos en poder, no sé, captar esta enfermedad? Si bien no hay una característica de aquel niño, obviamente los prematuros ¿Influye la alimentación? Exacto, los prematuros son como niños más susceptibles Aquellos niños que no están recibiendo lactancia materna también son susceptibles O aquellos que hayan tenido algún problema de nacimiento en la parte broncopulmonar Que haya necesitado algún tipo de asistencia respiratoria En ellos se ha visto que es como que inmunológicamente la parte respiratoria es más sencilla Vamos a seguir revisando las consultas que tenemos desde la calle Porque la gente está a la expectativa Pues de lo que le pueda contestar el doctor Con vapor de manzanilla puedo ayudar a mi hijo Enhorabuena Bueno, los vapores siempre son beneficiosos Ayudan Pero no van a ser la solución definitiva Como hablábamos es un aporte, puede ayudar, generarle un poquito de confort El vapor lo que ayuda es a que las secreciones sean un poco más sueltas Entonces eso va a ayudar a que ese niño no haga tanto esfuerzo en el toser Y que por ahí le elimina mejor la secreción ¿Cuál es la relación que tienen los bronquiolos con el tema, o en este caso la bronquiolitis, con el tema del asma? ¿Se afecta? Bueno, este es un punto muy importante y que probablemente a la larga tendríamos que hacer un programa especial para esa Porque hay mucha consulta sobre eso Si una bronquiolitis va a determinar que sea asma Porque los papás acuden mucho al consultor y preguntan Si no se cura bien, va a ser asma No hay una relación Ahora, el asma bronquial como tal Dentro del proceso inflamatorio Produce una especie de bronquiolitis Ay, que se puede confundir Entonces muchas veces El mismo mecanismo de producción Como el asma no es un proceso viral Es un proceso alérgico Puede dar la misma dificultad y el mismo problema que tiene la bronquiolitis O sea que no es determinante No es determinante No es determinante Muchas familias por ahí coincidentemente hay algún componente alérgico de base Y que sea a partir de ahí una bronquiolitis Sí Algunos virus son desencadenantes de asma De procesos alérgicos Entonces una primera vez realizada la bronquiolitis O que haya tenido un niño Y que después empieza a tener procesos Así como de broncoespasmo Que se le cierra el pecho Puede ser determinado por ese virus Pero no, no es En todos los niños no va a ser eso Muy bien Seguimos revisando las consultas desde la calle Adelante Doctor, una pregunta Mi hija está tosiendo bastante ¿Usted cree que es bronquiolitis? Enhorabuena Bueno, ahí está algo repetitiva la consulta Pero de igual forma hay que aclararle a la gente que sigue con las dudas Sí, de todas maneras es que es bueno ser un poco No repetitivos, pero en sí tiene que quedar clara Que hay algunas circunstancias en las cuales La no automedicación El uso de algunos remedios caseros y todo eso No es que esté indicado por el médico Pero que tiene que estar mejor orientado Supervisado Y supervisado exactamente Para que no caigamos en problemas ¿Hay alguna forma de prevenir la bronquiolitis? Para que tengamos en cuenta como mamás Prevención, lo que pasa es que son procesos virales Muchas veces en niños, aunque sean bien nutridos Inmunológicamente bien compensados Han tenido bronquiolitis La prevención fundamental en esos niños Obviamente es fomentar la lactancia materna Yo diría que el primer paso en los menores de 6 meses Tiene que haber lactancia materna Obviamente en algunas personas Aunque las mamás hayan querido darles el pecho Y no hayan podido No se ha podido Evitar lugares muy concurridos La bronquiolitis es como un virus Que es en brote O sea que en las guarderías, por ejemplo Que en las guarderías Si hay un caso Y hay que comunicar Hacer un seguimiento bastante exhaustivo Para que no vayan cayendo otros niños Entonces No hay una vacuna, digamos Para esa parte gripal Ni como una parte de prevención Pero El evitar ese tipo de contactos Sería fundamental ¿En la bronquiolitis te da mucha fiebre, doctor? La bronquiolitis da fiebre Da fiebre No muy altas Pero da fiebre Fiebre, tos, dificultad respiratoria Es un proceso que se inicia como un resfrío Hay hasta congestión Uno lo ve al niño con la naricita congestionada Y en cuestión de horas De un día a otro Ya empieza la dificultad respiratoria Y empieza a respirar ¿Trae consecuencias a la larga? No No, como un proceso viral No le va a generar ningún problema Bueno Ha sido enriquecedor el tema Para que la gente Que en esta época Sobre todo Cuando se presentan los primeros resfríos del año Tengamos que tomar en cuenta Con nuestros pequeñitos Exacto Los virus son estacionales Entonces la parte del virus respiratorio Sin inicial Es como que empieza Abril, mayo, junio Entonces tenemos que estar Un poquito preparados para eso Muchísimas gracias, doctor No, al contrario Este ha sido nuestro sector de pediatría Enhorabuena Presento Pediatría